Celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión Señores, muy buenos días, sean todos ustedes invitados a este tu toque del mediodía Ya de entrada pues vieron parte de lo que aconteció en el día de ayer En la gran parada del bronce, ahí estuvo mi primo, nuestro capitán del barco, Roberto Neris Hoy es primero de agosto del 2022, ya julio se fue, inicia este mes de agosto Ojalá que este mes sea de mucha dicha, de mucha prosperidad, de mucha paz y de mucho amor Para todos los dominicanos y para todo el mundo que nos está observando Agradecer a toda esa diáspora dominicana radicada en Nueva York Que siempre estén en sintonía con nosotros con este tu toque del mediodía Y nuestro canal de planta, canal 10 de Telenor Nosotros siempre bendecidos porque todos los dominicanos, todos los cibaeños Pues están ahí observándonos a nosotros, nosotros llevándole toda la información Siempre le dedicamos una producción para cada uno de ustedes cargado De todas las informaciones del acontecer social, político, del entretenimiento, de todo Mire como estuvo Roberto en la gran parada del bronce y más adelante Pues vamos a continuar y hacer contacto con él de todo lo que sucedió Ese calorcito dominicano, como los dominicanos allá en Nueva York Pues se dieron cita a esta gran parada del bronce Miren señores, hoy lunes nosotros vamos a hablar de tantas cosas interesantes Vamos a hablar de esos, del ministro de Energías y Minas Que renunció después que él se subió su sueldo Que el presidente mandó a revocar eso Ahora él pone su renuncia Vamos a hablar de estos, si renunció, si no renunció o si lo hicieron renunciar Estas y muchas informaciones nosotros tenemos para cada uno de ustedes Miren, en el día de hoy, hoy es un día muy especial Hoy es día mundial del ARN Yo le voy a explicar qué es el ARN Se celebra con el fin de concientizar sobre la importancia de la molécula En la generación de proteínas del cuerpo La fecha elegida es específicamente relevante Ya que en inglés es AUG Es el primer mercado biológico del ARN Indicando el comienzo de la información de la que se lleva la molécula Así que hoy es día mundial del ARN Esa es la protección de la molécula y los cambios moleculares que tenemos Y de esta manera pues nosotros vamos a darle la bienvenida a nuestro colágeno femenino Nuestra periodista Videlquis Duarte Buenos días Videlquis Buenos días Paola, buenos días a todo ese público maravilloso Que nos sintoniza en este lunes inicio de semana Como todos los lunes les digo Vamos a iniciar la semana con buen pie Con el pie derecho, positivos Quizás cuando usted se levantó no se levantó Con la mejor noticia, va a crear redundancia O los problemas, las situaciones Le están afectando mucho En su vida laboral, en su vida personal En sus relaciones de pareja O relaciones con demás personas O quizás con su relación con usted mismo Trate de buscar la manera de mejorar su situación De pensar positivo De atraer cosas positivas Porque si usted tiene muchas situaciones Y piensa en situaciones Y piensa negativo Valga la redundancia otra vez Pues las cosas no van a fluir en su entorno Como dicen por ahí Que todo fluya Y que nada influye Yo sé que la vida no es fácil Pero si le buscamos el lado positivo A cada cosa que nos pasa Aunque sea negativa Yo sé que todo va a mejorar Mira Paola Tú sabes que estabas mencionando la renuncia No del ministro de energía y minas Para aclarar Sino del superintendente de electricidad El superintendente de electricidad Después de subir su sueldo Y que el presidente pues diera para atrás A este mandato Ahora él renuncia Y mira que curioso Renuncia el superintendente de electricidad Y asalta una oficina desde el norte En una localidad de la República Dominicana Y se van con altas sumas de dinero Aparte de todo esto Pues también vamos a hablar Sobre la reforma No reforma policial Reforma educativa de la policía El presidente Abinader Anuncia más de 35 mil policías Estarán educándose En los próximos meses Y muchísimas más informaciones Ahora no es la reforma policial Para todos ustedes Es parte Pero ahora te están mencionando Como un derivado Como un subtítulo O un hashtag Reforma educativa Todo lo que sea por bien Para la seguridad de este país Nosotros bienvenido sea Ojalá que el presidente Abinader No haga esto ¿Cómo se llama? Educativa Reforma educativa Reforma educativa Y que en los dos o tres meses Esto se desaparezca Esto no tenga asidero Que nosotros podamos ver Que si de verdad La seguridad de nuestro país Pues tuvo un mejor funcionamiento Eso es lo que buscamos Sí, porque la necesitamos bastante No buscamos Que sea como mi país seguro Mi país seguro Y mi país seguro Y mi país seguro De nada Cada día el país Continúa con la delincuencia Entonces Nosotros siempre vamos a salutar Todo lo que sea A beneficio De nuestro país Si esto Es bueno Para nuestro país Si educar A los miembros De la policía nacional Es lo correcto Pues bienvenido sea Ahora bien Lo que no queremos Es que se haga Una inversión Porque todo es una inversión Y que esa inversión Nosotros como dominicanos No le saquemos El provecho A eso es que yo estoy hablando Pero bueno Vamos a ver Cómo se va a desarrollar Esto de la De la educativa policial De la reforma educativa policial Que en el día de hoy Pues se dio inicio Ahí mismo Más adelante Le voy a hablar Lo que dijo El Roberto Santana Quien es honorífico De seguridad De la policía nacional Perteneció al sistema Penitenciario En su momento Y continúa Como honorífico Él habló Con respecto A esta actividad En el día de hoy Señores Miren Hoy es un día Sumamente importante Y ustedes saben Por qué Porque hoy Vamos a sacar El ganador O la ganadora Pero vamos Ojalá que sea un ganador Un padre O un papacito De los 100 dólares A ti Que te suscribiste Debe de estar atento Porque tú puedes ser El feliz ganador En el día de hoy En nuestra segunda hora Pues vamos a sacar El ganador De esos 100 dólares Si estás aquí En República Dominicana Te lo hacemos llegar Y si estás fuera También No importa Donde quiera que tú estés Nosotros te hacemos llegar Esos 100 dólares Al feliz ganador Mira Videlquis Y amigos Televidente Hoy también es un día Muy especial Y le voy a decir Por qué En el año 1952 Un primero de agosto Por primera vez República Dominicana Pudo encender Un televisor Y ver la televisión Dominicana Es el canal CTV Como se dice ahora El canal 4 70 años Cumple la televisión Dominicana Ganen el día de hoy Y nosotros felices Porque hoy 70 años Después Somos parte Somos parte De lo que es La televisión Dominicana Y hemos visto Cómo evolucionado Y nosotros felices Más adelante Pues le voy a hablar Un poco De esa historia De ya 70 años De la televisión Dominicana Nosotros Vámonos a dejarlo Con un cortecito Del acontecer De ayer De la gran parada Del Bronx De mi querido Primo Roberto Neris Y luego entonces Nosotros pasamos A una pausa comercial Y el retorno Más contenido De todo lo que Tenemos preparado Para cada uno De ustedes En este tu toque Del mediodía Atención Por ahí viene Don Felipe Fuebles Quien es el presidente Fundador De la gran parada Dominicana Del Bronx Vamos a ver Si podemos tenerlo Aquí con nosotros A don Felipe Fuebles Don Felipe Venga por aquí Don Felipe Vamos a hacerle Algunas preguntas A don Felipe Don Felipe Venga Venga acá Don Felipe Venga Venga acá Ven Tráemelo aquí Don Felipe Don Felipe Ven acá Tráemelo aquí Tráemelo aquí Ven que no No me acase el micrófono Don Felipe Dos palabras Don Felipe Este año Sin lugar a dudas Se rompió el barómetro El medidor De todas las paradas En estos 33 aniversarios La parada Donde hay más Dominicana y dominicanos ¿Cómo se siente Don Felipe Con este éxito Luego de una recesión De dos años Prácticamente Sin tener este colorido Y este mar De gente humana Yo me siento bien Porque todos ustedes Están aquí Haciendo un trabajo Para las redes sociales Para difundir este evento Que es lo más importante Y después A la gente Que nos apoya A nuestra gente La comunidad Las empresas Los políticos Eso es lo que yo Me siento satisfecho Del trabajo Que han venido realizando Don Felipe ¿Cuántas carrozas Este año Vemos que todavía No se ha terminado El desfile de carrozas? Se ha duplicado Este año La gente Y los empresarios Han dicho que sí A la gran parada Dominicana Del Bronx Los empresarios Siempre están dispuestos Hasta en esta parada Tenemos más de 35 carrozas Más de 70 grupos No es lo suficiente Pero yo pienso que sí El alcalde Sin duda Como No tiene ni un año Todavía Y está realizando El trabajo A la manera Poco a poco Él va a llevar A la ciudad Nosotros queremos Por ahora Nosotros nos sentimos satisfechos Del trabajo Que viene realizando ¿Puede esperar Más desfiles Por muchos años más Con usted? No solamente conmigo Sino Con el equipo de trabajo Porque aquí Es un equipo de trabajo De yo no continuar Por eso hay Delegados O sea Personas que continúan El trabajo Yo espero que sí Felipe La gente cree Que la gran parada Dominicana Del Bronx Solamente es El domingo 31 Desfile Háblame Durante todo el año Lo que hace la parada A nivel cultural A nivel de apoyar A la juventud A los niños Que hace la parada Durante todo el año Es un trabajo Audo que hacemos Con un equipo de trabajo De meses por meses Hasta llegar A la parada Dominicana del Bronx O sea Que es un trabajo Casi de mente 12 meses al año Terminamos ahora Ahora Viene agosto Ya en septiembre Nos sentamos a trabajar Bueno Gracias a don Felipe Quien es El fundador El que estuvo Esa visión Hace 33 años Que hoy Nos sentimos Así con la piel Erizada De disfrutar Este colorido El orgullo De ser dominicano Lo quiero don Felipe Bendiciones Un placer Un placer Felipe A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión Delonder El a Que hoy El a El a El a